Quítame las cadenas, déjame ir Si el amor se terminó, ¿por qué seguir? Ya la fe te la perdí Tú nada sientes por mí Quítame las cadenas, déjame ir Take this chance from my heart and set me free You've grown cold and no longer care for me All my faith in you is gone Though the heartache lingers on Take this chance from my heart and set me free Give my love just a bit of sympathy Be as fair to my heart as you can be Y si no te importa a ti El amor que yo te di Quítame las cadenas, déjame ir Take this chance from my heart and set me free Caraca que si no te orchestra ¡Sei da mouth! Apologa que si no te Debatten ¡Vamos a nuestra Madagascar! Gracias.